Bienvenido a esta sección de revisado de celulares, en esta ocasión veremos de cerca el Huawei GW Metal, versión para Argentina TRT-LX3, así que quédate un rato más con nosotros y lo vemos de cerca, vamos. Se trata del modelo TRT-LX3, color gris, en primer lugar nos encontramos con el teléfono, el cable micro USB y el cargador que en este caso es de 5V a 2A, en la tapa podemos ver el pin para extraer la bandeja en donde podemos colocar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria SD, no hay nada más, solo manuales y guías de inicio. Luego del mini desempaque vamos a ver un poco el diseño. Las medidas del terminal son de ancho 76,4 mm, un alto de 153,6 mm, un grosor de 8,35 mm, un peso aproximado de 165 gramos incluyendo la batería. El cuerpo es totalmente metálico, la pantalla es de 5,5 pulgadas de diagonal, de cerca vemos las capas del display IPS ligeramente curvado en los extremos. Al frente arriba están los sensores de iluminación y proximidad, el LED de notificación, el auricular de llamadas y la cámara secundaria. En el borde de abajo, en el puerto micro USB, al lado izquierdo el micrófono y del derecho el altavoz. En el borde izquierdo podemos acceder a la bandeja para colocar una nano SIM y la tarjeta de memoria SD. En el borde de la derecha tenemos el botón de encendido y los botones para regular el volumen. Arriba junto a la conexión para los auriculares de 3,5 mm, encontramos el micrófono para cancelación de ruido que ayuda en el momento de llamadas. Y en la parte trasera, la cámara principal, en este caso es de 12 megapíxeles con su correspondiente flash LED. Viene con un procesador Snapdragon 435 con 8 núcleos que alcanza velocidades de hasta 1,4 GHz. El procesador gráfico es un Adreno 505, el mismo que tiene el Nokia 5 y 6, el Motorola G5, el Xiaomi Redmi 4, el LG Q6, el LG Stylus 3, el Lenovo K6 por nombrar algunos. La memoria es de 2 GB de RAM, 16 GB internos compartidos con el sistema, expandible con tarjetas micro SD de hasta 128 GB. La pantalla tiene una resolución máxima de 1280 x 720 a 60 frames por segundo. La cámara trasera de 12 megapíxeles, la cámara frontal de 8 megapíxeles, cuenta con tecnología de reconocimiento facial y modo belleza que ayuda a eliminar las imperfecciones de la piel y mejora el brillo. Otra característica es que soporta OTG. Es buenísimo que tenga soporte OTG para poder conectar unidades externas como pendrive y discos externos o cámaras digitales. Y algo importante que también soporta el tipo de formato NTFS, algo que no todos los equipos de esta gama soportan porque es una patente de Microsoft. Los sensores que incluye es acelerómetro, luz ambiental, orientación, proximidad, medidor de sonido ambiente y magnetómetro. No tiene NFC. Y como se trata de Huawei, viene con EMUI 5.1 Lite con Android 7. El rendimiento según el benchmark de Antutu me dio a mi 56.031 puntos luego de 10 minutos de test en modo avión. Vamos a ver un poco como se mueve con el juego del momento, el Pug, para ver el rendimiento aproximado. Voy a decir un poco lo que me gustó y por supuesto lo primero que tengo que destacar para mi punto de vista es el rendimiento en general. Se van casi todos los juegos a pesar de ser un gama media. Lo que no me gustó es la memoria interna, que nos queda menos de 8 GB al momento de iniciarlo por primera vez. Y que además no se puede aprovechar una tarjeta SD para expandir la memoria interna. Creo que es necesario en un equipo con un almacenamiento tan limitado, porque celulares de hace 8 años atrás tenían la misma capacidad. Otra cosa que no me gustó es la falta del lector de huellas. En fin, todo lo que tiene y lo que no tiene hace en conjunto una buena combinación al equipo, con un precio justo. No se le puede pedir más. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta aquí y espero que te haya servido. Si te gustó, déjame un like, suscríbete para próximos videos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!